Preguntarte acerca de ahora en esta temporada de lluvias, ¿cómo le fue a Villa Jiménez? Pues tuvimos afectaciones ahí en el tema de los ejidos, pues las presas al máximo, estuvimos ya desfogando la presa que conocemos como la presa de Wilson, la desfogamos hacia la presa de Copándaro, porque ya teníamos inundaciones ahí en las parcelas, afectaciones, estuvimos desfogándola de un 90%, está actualmente en un 70, 75%, igual la presa del Cuato también ya en su máxima capacidad, pero fueron mínimas, fueron mínimas ahí lo que los ejidatarios se vieron afectados. Únicamente nada más fue el campo. Así es, fue el campo. No hubo pérdidas humanas, ni tampoco de viviendas. No, gracias a Dios aquí, hasta el momento no hemos padecido de ese tipo de percances, de inundaciones en comunidades, en viviendas. Se vienen las festividades de Noche de Muertos, ¿qué tienes preparado? Tenemos preparado, pues, buenos eventos en los que hacemos partícipes y queremos invitar a la población en general, pero apoyarnos con las instituciones para que colaboren activamente en el programa que tenemos para el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Tenemos desfile de Catrinas, tenemos concurso de calaveritas, tenemos en esta ocasión, es el primer año que se va a permitir que se vele en el panteón, teniendo ahí un evento sociocultural. Viene un ballet folclórico de Sinaloa, el ballet de aquí va a presentar una obra músico-teatral y, pues, se va a hacer la invitación a las escuelas para que si gustan tener alguna participación en particular, si no, pues, invitarlas a que participen en el tema de los altares de Día de Muertos, en el desfile de Catrinas. ¿Tapetes? Tapetes, un tapete, ese se va a encargar el ayuntamiento, igual del altar principal, pero va a haber un concurso de altares para las escuelas. Claro, regresando al tema de la presa, ¿qué me puedes comentar? Ayer estuvimos platicando aquí con los directivos del módulo de riego, hablando de darle atención urgente. La verdad que ellos me comentan que su situación económica es crítica, que el mantenimiento de la maquinaria, pues, está en muy malas condiciones. Pidieron apoyo recibiendo una respuesta positiva de mi parte porque es algo que me interesa, es algo que yo sé que si no se le da atención, no, y ya no es oportuna, porque oportuno hubiera sido hace años. O sea, si no se le da atención en este momento, pues, el problema va a crecer y cuando queramos atenderlo, ya van a ser millones y millones de pesos los que esto requiera. Entonces, lo que esté a nuestro alcance, lo que esté en nuestras manos como rehabilitar cierta maquinaria, pues, lo vamos a hacer ahí en coordinación con el módulo de riego para desensolvar el río Pantera, el río Angulo, darles mantenimiento. Ya le hemos estado dando mantenimiento, pero superficial, a lo que es el retiro del lirio y esto, pero, pues, el ensolve está muy, muy grande, es demasiado. Y para eso, pues, requerimos la maquinaria que se ocupa y darle atención en temas mecánicos. ¿Qué has acercado al gobierno del Estado? ¿Has tenido respuesta? Sí, nos hemos acercado, hemos hecho gestión ahí, ya en Conagua, ya hicimos gestión en obras públicas también. Claudia, ¿algo más que quieras agregar? Pues, que se entere la ciudadanía, ya hemos estado dando difusión a varios programas que tenemos activos ya aquí en el ayuntamiento, todas las direcciones tienen acciones, pero, en particular, yo sé que es del interés de la gente el tema de vivienda. Este año comenzamos con baños y cocinas. Requieren hacer su solicitud, ya sea en desarrollo social o en obras públicas, y se hará un estudio socioeconómico, se hará una visita domiciliaria para saber cómo, quién lo está solicitando y las condiciones de su vivienda y poder beneficiar a la gente con esto, pues que son temas de primera necesidad para una vivienda digna.